los hermanos pastores Nosotros Aquí nosotros vamos desde el barco ¿No nos van? Es muy feo No, no tiene que ver No estaba hablando con él Pero dígale algo Gracias, le puede hablar Aquí está María Chiquita Este lo voy a subir a YouTube Quiero que vean ustedes Cómo María Chiquita está de guapa Agárrense un poquito para allá Porque no va a chocar con la cámara Ay, qué guapa Ay, hermana Le digo que va a chocar No, que choque María Chiquita Miren qué lindo este paisaje Yo quería que usted como alemán Se pusieran allá Para que hicieran la de Jack y el Titanic También se volcaba el volcán Así como el volcán Tal vez volvamos a decir El Titanic se ven cuando el pique Ahora lo podemos ir aquí adelante Pues aquí Miren para la isla Oh, esa es una isla Oh, my God Allí hay casas Miren, hermano Allí hay casas, ve En esa isla Gloria a Jesús Estamos en el barco La hermana, si la hermana quiere, me llama, si quiere. Bueno, tengo yo que voy, creo que voy a ir a mañana mañana. Te iba a hacer un video, porque acá le mando. Te iba a hacer un video, porque acá le mando a la ciudad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.